Por otro lado, el regidor provincial Jorge Rodríguez está a favor de que se suspenda el servicio de grúas en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, el tema se lo ha debatido a fin de mes en sesión de Consejo Provincial. Todo tiene que estar basado en una estrategia para promover orden. Pero si nuestro sistema, más bien en lugar de traer orden, va a traer desorden y va a generar violencia y caos, no sirve de nada. O sea, no es una solución. Reveló que el próximo 30 de noviembre, en sesión de Consejo Provincial, se debatirá si se suspende o no el servicio de grúas en Trujillo. El regidor Jorge Rodríguez confesó que él está a favor, porque el contrato con las dos empresas, a su juicio, está mal hecho. Y explicó las razones. El próximo miércoles, que se nos convoque a sesión de Consejo, vamos a volver a tocar el punto y a solicitar que realmente este convenio, que está mal hecho. Porque no es posible que las grúas sigan cobrando 150 soles, cuando el TUSNE, que es lo que nosotros hemos aprobado, dice que son 105 soles, y que se esté cobrando en nuestro propio depósito municipal, cuando no hay autorización para que dentro de nuestro depósito municipal, ninguna de las grúas tengan sus oficinas de cobranza. Y eso es lo que debemos corregir inmediatamente. En este caso, hasta el gerente de transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo pidió que se suspenda el servicio de grúas por las constantes quejas de presuntos abusos. El regidor Jorge Rodríguez indicó que su oportunidad pidió que exista un seguro contra cualquier daño o perjuicio, pero a la fecha no se cumpliría. Desde que te recoge la grúa, desde el punto que te recoge hasta donde lo deja, en ese trayecto y en todo eso, ellos tienen que ser y son los responsables de cualquier avería, daño, choque, porque ellos ya lo están llevando, desde que lo capturan a tu vehículo, cualquier cosa que pueda ocurrir, ellos son los responsables. Y se exigió y se pidió, pero lamentablemente ellos no lo han mostrado, es una razón contundente para pedir la anulidad de este contrato, porque debería tener ese seguro. El concejal aclaró que está en contra del desorden o caos vehicular en el centro histórico de Trujillo, pero aseguró que se puede combatir con otras iniciativas que no generen denuncias de presuntos abusos. El momento de ir a una pausa comercial, pero quédese allí porque llegó...